¿Cómo se hace el triunfo? Y resolverlas. Siempre es bueno o mejor haciéndolo desde los triunfos. Es una semana corta, hicimos hincapié en tratar de corregir esos errores, en empezar a ver lo que es el rival, sus virtudes, sus defectos, y tratar de tener entre ayer y hoy una práctica intensa para levantar las cargas y empezar a descargar mañana, ya que tenemos todo mañana y parte del sábado para recuperar y poder afrontar el partido. ¿Podrías definir el equipo? Sí, sí, como hago siempre. No va a variar de lo del otro día. Composernic, Advíncula, Domínguez, Mogiragui, Bogoril, Amoroso, Mateo, Quiñón, Maxi, Nacho y Matos. Juan Mateo se debió a mantener el puesto de él, a un respeto. ¿Tácticamente cumple mejor las condiciones para este partido? No, porque salió por una expulsión. Es un jugador que confió mucho. Sebastián Prediger lo hizo muy bien. Juan Sil también. Pero Diego es un jugador de mucha confianza para nosotros. Se recuperó, está bien y no veo por qué no lo tenga que hacer. O sea, creo que estoy convencido de que con él ganamos en presión, ganamos en ímpetu. Así que bueno, va a jugar Diego. Bueno, la idea, Diego, sigue siendo la misma del otro día por los jugadores que van a estar jugando. Por momentos no tuvieron tan buen trato de pelota, más allá de la intención. ¿A qué no lo atribuís? Coincido. Coincido. Coincido porque es lo mismo que vi yo. Cuando uno tiene jugadores de características como la de Amoroso, tirado en una banda donde el fuerte es la velocidad y nosotros muchas veces nos sentimos cómodos con esa pelota a espalda de central y lateral por izquierda, es tan malo como no hacerlo. Y nosotros creo que el otro día abusamos de esa pelota larga por la velocidad de Amoroso y la referencia de Matos. Y nos quitó un poco lo que hemos mostrado en pretemporada, esa tenencia marcada o esa intención de juego. Yo lo que digo que cualquiera de las dos cosas exageradas está mal. Lo que hay que hacer es saber entender cuándo sirve encontrar el pivoteo de Mauro o la sorpresa de Joel y cuándo sirve encontrar un circuito de juego mucho más marcado que Newell por características de jugadores lo puede hacer tranquilamente. Si abusamos de las dos cosas no está bien. Y la otra pregunta tiene que ver también con el juego, cuando el equipo va avanzando. Si falta a veces más compañía, más asociación, estar más cerca del compañero que la va llevando. Yo, nosotros por las estadísticas que llegamos, Newell está dentro de los tres equipos con más situaciones generadas de gol. Llamativamente está River por delante. No, llamativamente. Y que más veces remató el arco. Y el otro es Patronato de Paraná, si no nos vayan nuestras estadísticas. Nosotros generamos, tenemos situaciones. No condice lo que generamos con lo que concretamos. Muchas veces, como pasó el segundo tiempo, cuando uno parte el equipo en 5 y 5 sucede o se ve eso. Acciones individuales, una pelota, corrida y terminación. Y no se ve tanta asociación. Pero sí, coincido con eso. A lo mejor desde la asociación, desde la circulación más fluida a lo mejor nos permite poder llegar más asociados. Es algo a corregir. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tan cerca estás de tu equipo ideal, del que pensaste en el arranque de la pretemporada? Digo en nombre. Vos me imagino que habrás hecho un borrador y tenías un equipo ideal. ¿Estás cerca? Nosotros, Hernán, yo me paro en distintos escenarios. De hecho, nosotros hemos hecho una pretemporada donde prevaleció ese 4-2-3-1 más marcado. Y a la segunda fecha lo transformamos ya en un 4-4-2 medio elástico, porque Maxi entra a jugar de enganche, Nacho retrocede. No soy mucho de darle esos números a la figura. Pero nos hemos parado en distintos escenarios para lo que vayamos encontrando. Hay partidos que seguramente nosotros vamos a jugar sin referencia, porque al rival le molesta eso. Yo, por lo que vi de Tigre y por lo que vi de Sarmiento, son equipos que repliegan bien y que utilizan las bandas, salen rápido. En este caso, Sarmiento tiene esa característica. Lo que tenemos que dirrenzo y Mercado o Garro, que lo pueden hacer en Sarmiento, tiene esa similitud a los jugadores de Tigre. Le gusta achicar hacia atrás con días como única referencia y seguir rápido. Yo entendí que desde esa figura o desde ese sistema, nosotros al amontonar mucha gente para intención de juego, estamos permitiendo eso, meter la pelota en una zona que nos recupere y nos corra. Por eso el otro día saltábamos con Mauro. El tema es como lo que hablábamos antes. Saltar todo el tiempo es tan malo como no hacerlo. Diego, precisamente por Mauro Matos, te consulto cómo ha finalizado esta semana de entrenamientos. Comenzó con esa tendinitis en su tobillo, pero desde el principio no era uno de los jugadores en duda. Mauro trabajó el día martes normal. Ayer dosificó cargas para nosotros ver realmente, o estaba molesto. Hoy llegó muy bien, hizo fútbol. Después cuando nosotros nos quedamos con los tácticos defensivos, el resto solo tuvo el estímulo de fútbol y lo hizo muy bien. Es una lesión que uno la va viendo en el día a día. Terminó el partido, no sintió ninguna molestia, el día lunes estaba muy bien y el martes apareció con dolor. Las tendinitis, según el cuerpo médico, se manifiestan de esa manera. Aparecen y desaparecen. Va a depender de cómo llegue. Yo creo que no va a tener inconveniente porque mañana ya viene todo lo que es táctico, edición de video y pelota parada. Pero bueno, en caso de no estar bien, veremos. Tenemos 20 jugadores a disposición, así que no tenemos el cambio nombre por nombre sosteniendo la misma idea. Más allá de que ya confirmaste el equipo, probaste a Mauro Formica en la práctica de fútbol, en algún tramo de la práctica de fútbol de hoy, porque, a ver, viene de convertir un gol, son de esos problemas lindos que tienen los entrenadores, definirse por uno o por el otro, pero también es más fácil corregir con el triunfo, con los tres puntos ya en el bolsillo. Yo estoy convencido y soy uno de los más contentos con la pretemporada que hizo Formica y con el presente de Formica. Y a Formica le tocó salir porque yo decidí cambiar el dibujo. Y no fue por bajo rendimiento. De hecho, el primer partido jugó 65 minutos y el segundo jugó 50, porque arrancó el segundo tiempo, más edición, jugó 50. Es un jugador que a mí me aporta soluciones, en el cual yo estoy muy contento, porque viene trabajando y a pesar de que no le tocó arrancar, no baja los brazos. A mí lo que siempre le digo, lo más importante cuando uno viene ganando es sostener el entusiasmo con el que no está jugando. Si uno logra sostener el entusiasmo con el que no está jugando, es todo mucho más simple. Es un jugador inteligente, de una enorme trayectoria y que no tengo duda de que cuando salte al campo de juego va a estar como lo hizo el otro día, de muy buena manera. Diego, ¿cómo pudiste ver a la dupla defensiva, a Domínguez y a Moiragui? Más allá de algunas dudas que tuvieron tanto en el partido con Quilmes como con Tigre, han respondido de la mejor manera. Están trabajando bien, no solo ellos, sino el equipo defensivamente. Yo veo que no nos llegan, por lo menos estos dos partidos, en cantidad, en lo que vimos en pretemporada. Si después tenemos errores puntuales que hay que corregirlo, la distancia al balón, el marcar cuando tenemos el balón en juego, que sea un equipo corto, que empuje. Pero en líneas generales venimos trabajando bien. Formiliano, que hoy no está, viene trabajando muy bien. Paz lo mismo. Lo importante es que nosotros podamos, desde esa línea de orden que es la línea defensiva, podamos transmitir tranquilidad, solidez, para lo que nos sucedió en estos dos partidos. Partido cerrado y que pudimos abrirlo a Quilmes en el minuto 80 y a Tigre ahí a los 30 del segundo tiempo. Yo, y que cuando aparecen los problemas, los podemos solucionar con el gran momento de lucho. El otro día nosotros fallamos en una pelota fija, cruzada de 50 metros, cometemos el penal y lucho nos metió de nuevo un partido. Pero bueno, esas son las situaciones que pueden suceder en un encuentro y que hoy la estamos resolviendo a favor nuestro. Diego, dos preguntas. La primera, ¿en qué posición lo pensás a Leandro Vega? Y la segunda, arrancaste el torneo, me imagino, después de la derrota con Morón, molesto, nervioso con el arranque y demás. ¿Estás más tranquilo? No te digo que disfrutes la semana, porque sabemos cómo trabajás, pero digo, ¿estás más tranquilo a la hora de trabajar justamente con los jugadores en la previa de los partidos ahora? Bueno, Leandro Vega, yo lo demovida Hernán es para una pelea sana ahí con Boborí, porque lo puede hacer de marcador central e inclusive lo puede hacer de un 3 adelantado, un volante, porque tiene una buena técnica individual, no es lento. Así que lo imagino peleando con Germán en esa posición. Y con respecto al otro, siempre los triunfos dan un poco de tranquilidad, siempre los triunfos dan la posibilidad de trabajar de otra manera, pero Newell es muy grande como para que el triunfo pueda dar la sensación de relaje. No lo permite, mi formación tampoco lo permite y estamos siempre en un club de las dimensiones de Newell atento a corregir, atento a seguir incorporando cosas a nuestra idea. Así que trato de tener una vida tranquila dentro de lo que permite nuestra profesión, entrenar mucho, irme a mi pueblo, estar con mi familia, trabajar por la tarde en todo lo que es imagen de lo que nosotros necesitamos, de lo que viene y de lo que vendrá. Y bueno, esa no es una vida muy... que llame la atención, o sea, más bien aburrida. Diego, te quería preguntar por Ignacio Coco, que se lo ve como que quiere volver a ser lo que fue en algún momento para Newell. Bueno, Nacho, yo lo dije, si nosotros logramos que él crezca en esa pretemporada que tuvimos, digamos, nadie lo va a descubrir, es un jugador distinto. Y bueno, de hecho ha hecho una muy buena pretemporada, se lo encuentra de otra manera, está fuerte, está rápido, y esa nos da la posibilidad de contar con un jugador que es distinto, por lo menos para mí. Estoy muy contento con lo que ha hecho, igual que muchos. Formica es otro de los jugadores que ha hecho una gran pretemporada, Maxi lo mismo. Estoy hablando de los grandes, Pomelo, porque uno siempre hace... Muchos pueden hacer ese preconcepto de que son jugadores que no tengan esa intención de hacerlo, pero tienen una predisposición muy grande, lo han hecho de muy buena manera, por eso uno está tranquilo.